¿Qué más que así? No, no, ahora mismo que todo se está mal. ¿Qué es lo que hacía? ¿Algo tú estejono, pero no hay nadie? ¿Ahí no se ve el pudo? ¿Quién llegaste? ¿Quién llegaste? Es que no se lo vemos. Este es el pueblo pueblo que nos hacía. Si nos encontrava a este poder, el pueblo va a foray a un pueblo de la tierra. La tierra fin en cuanto nos faltan. ¡M paso! Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah 那 post messed ¿Verdum? ¿Verdum? Ahan Mino ¿Verdum ahan? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Angad, ¿estas visto? Sí, también. Gracias, Maa Kali. Angad, ¿tú sabes? Calindi, ¿qué sabía por ti? Sí. Gracias, Calindi. Ahora estamos fuera de peligro. Gracias, madre. ¿Has visto que te ha salvado de Angad y salvaste? Que te ha hecho por Angad. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Ya, ¿qué ha pasado? ¡Ah! Si, ¿qué ha pasado? ¡Ah! ¿Qué es la cara que hay? ¿Has visto? De Japón. No hablo de mi casa. No te preocupes de mi casa, no te En mi corazón, me parece que me hacía miedo. La vida de fuera es muy difícil. Y si no te cuida de mi nombre, si vas a ir fuera, me parece que me hacía miedo. Mira, me parece que no me hacía miedo. Lo que me hacía, me hacía. Pero no me hacía nada. ¿Qué es Kangan? ¿Qué es lo que me ha? Me ha dicho, no me ha dicho. Me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho, pero me ha dicho que no me ha dicho. Cuando me ha dicho, la policía de la policía, se trabaja y se hace un poco. Me parece que me parece que hay gente que hay gente. Entonces, ¿qué es lo que hay gente que hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mi nombre es mi nombre? Mi nombre es tu nombre? Sí. Mi nombre es mi nombre. Mi nombre es mi nombre. Mi nombre es mi nombre. ¿Quién es mi nombre? ¿Quién he llegado? ¿Cómo le dure a tu vida en tu vida? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Quién quiere? No te preocupes. EstasZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ En una modalidad, me estaré en este habitable a sugerimiento sellado, y hay algo en miерх con system. Quieren mucho por la toma de vol�� Sheila. ¿Quién quiere, ¿Ase es mi necesidad? No me como quiera Эlinderina. Hoy dice algo que luna social de measuredolia. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Sí, yo también estaba pensando en eso. ¿Ok? Hoy en la mañana, tu me quieres ver mi casa? ¿Vale? Pero mi razón es mi razón. ¿Qué razón? Te vas a llevarme ahí. Hasta mi casa. Y luego te vas a llevarme ahí. Porque... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Ok? Ok. ¿Qué hay que hacer? ¿Y tú me preguntaste mi nombre? ¿Qué hay que hacer? El nombre es lo que sea que alguien le llama y a otro. Entonces, tu nombre es Kauri. ¿Qué ha bö que es Kauri? ¿Qué ha lo que hace? ¿Qué ha dos? ¡Me encantó! ¡ plat somm compressed parte del mensaje y no segramas! Trabajar, elroller, fin ainho. ¡Mamá! 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 ¿No? Me... Me. 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 Voz. Iben. Cainen, eme, a changi moと! Cansa, ei. O. ¡Puedo darle al amor! Luego me daré una brilla. Así que después tu habernos convertido con tu chivas, tu ser tu madre y tu lo haré. Dejemos algo así. ¡Depas el momento! ¡Puedo darle a tu alma ahí empezando! ¡Del momento! ¡Ay! Yo me quedo atrás. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Doctor! Rosy, Rosy! Rosy, todo lo que hay. Doctor! Doctor, por favor, me llamas a doctor. Mi papá, me llamas a mi papá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esa es la profesora. Entonces, mi mamá y papá, me llamas a mi papá. ¿Dónde está una persona? Pero, no, 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 no. Doctor! ¿Qué te parece? Doctor! ¿Qué te parece? Doctor! Nos, Nos, por favor, doctor! ¡Gaz? Rosy, Rosy, ¿verdad? ¿Por favor? No, 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 no. Doctor, no, 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 no. Doctor ná, no. Doctor, no, 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 no. ¿Qué te parece? ¿En qué te parece? No, no, no. Saludos, Salad. Alamos, alamos. Su... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Todos los sentados. Gracias. Gracias, señor. Pero, hay un buen informe. Monika, para ti. Malayo, hoy vamos a encontrar nuestra familia. Muchas gracias. Bienvenido. Adiós, todos. Nos vamos a ver todos cuando nos salen de aquí. Adiós. 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 ¿Qué haces, Azar? ¿Has suave suave suave? No. Tu mis suave 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 suave. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.